Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania revisan tratado que podría poner fin al conflicto. Las negociaciones se dieron este 29 de marzo en Estambul, donde sentaron las primeras bases del posible acuerdo internacional. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos pendientes de todos sus argumentos. Aunque no es un alto el fuego, las negociaciones de este 29 de marzo en Estambul entre Rusia y Ucrania parecen haber dado las primeras señales de un posible compromiso para detener el conflicto. El punto clave es la futura neutralidad de Ucrania y el compromiso de no adherirse a la OTAN ni a otras alianzas militares. A cambio, Cube exige un tratado internacional con al menos 11 países que le ofrezcan garantías de seguridad para protegerlo contra cualquier agresión o arremetida militar de Rusia. Si se dan estas garantías, Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio. Dijo ante la prensa en Estambul el negociador ucraniano, luego del primero de los dos días de negociaciones que se tenía previsto, pero que dado los avances no se hizo necesaria una nueva reunión. ¿Qué se acordó? Neutralidad permanente de Ucrania, libre de armas nucleares y sin tropas extranjeras, a cambio de garantías multilaterales para Cube, según indicó el jefe de la delegación rusa Vladimir Medinsky. Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos serían los cinco miembros, más Francia, permanentes del Consejo de Seguridad de la UNO, según Ucrania, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia, Italia e Israel, pero también se podrán adherir otros, dijo el diputado David Ariyama, jefe negociador de Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Autorizando ahora una cuarta dosis de refuerzo para gente de más de 50 años y con inmunodeficiencias. Esto es para asegurar que estas poblaciones puedan recibir sus vacunas. Y lo que debo decir es que si en algún momento se recomendara que la población total requiriera esta cuarta ronda, vamos a conseguir los fondos para hacerlo. Pero tenemos los suministros y la gente dentro de la población, gente de 50 años o más, podrán ir a ponerse la vacuna. Hablando de las conversaciones en Turquía entre Rusia y Ucrania, ¿cuánta visibilidad tiene la Casa Blanca en esas conversaciones? Y hay alguna evidencia de que Rusia esté retirando fuerzas de Ucrania. Estamos en contacto estrecho con los ucranianos y apoyamos sus esfuerzos diplomáticos tratando de buscar un cese al fuego. Queremos ayudar en lo que podamos y esto incluye poner a Ucrania en la posición más firme en el campo de batallas y en la mesa de negociación. Obviamente seguimos brindando asistencia de seguridad, brindando armamento para que puedan contrarrestar las agresiones de Rusia y seguimos aumentando la presión sobre Putin y Rusia imponiendo costos severos. Estamos en manos de los ucranianos en hablar de los detalles de las negociaciones, pero estamos comprometidos con una Ucrania soberana, independiente y segura. Estamos en conversaciones constantes con Ucrania, con nuestros aliados y socios, pero estas conversaciones son privadas. En cuanto a su segunda pregunta sobre Kiev, obviamente lo que hemos escuchado de los rusos hoy, el presidente ha hablado de esto también. Necesitamos observar y ver si sus acciones se condicen con sus palabras. Hay que estar atentos y no hay que dejarse engañar por los anuncios de Rusia. Pensamos que la movilización de fuerzas es una reubicación y no una retirada y hay que estar alerta. El mundo debe estar alerta. Pensamos que seguiremos moviendo ataques en Ucrania. Obviamente un mensaje clave del presidente en su viaje a Europa la semana pasada fue que esto es una campaña prolongada. Hay que mantener la determinación y debemos seguir adelante con la estrategia de imponerle un costo considerable a la economía de Rusia y apoyar a Ucrania en el campo de batalla y en la mesa de negociación. Y en cuanto a lo que dijo el presidente en Polonia sobre el presidente Putin, él trató de hacer una distinción entre su perspectiva personal y la política oficial de Estados Unidos. Pero usted sabe muy bien que el candidato Joe Biden dijo prácticamente todos los días en la campaña que las palabras del presidente cuentan que pueden empujar al país a la guerra. Él mismo lo dijo. Bueno, las palabras del presidente fueron muy poderosas. Habló de manera personal sobre el disgusto que comparte con gente de todo el mundo. Él no está haciendo un cambio de política ni está cambiando la política de Estados Unidos. Él se reunió con refugiados. Muchos de ustedes estuvieron en el viaje y vieron directamente el dolor que está causando el empujo de una gente que ha tenido que escapar de sus hogares y que ven a su país en destrucción. Esta no fue una redifinción de la política de Estados Unidos, sino una expresión de desagrado. ¿El presidente se siente frustrado que esas últimas palabras del discurso hayan opacado todo lo demás? Ciertamente no. Como lo hace siempre, él habla con el corazón y el país lo sabe. Él dice lo que siente y no, no lo lamenta para nada. Pregunta inaudible. El presidente tomará cualquier decisión sobre vacunación con su médico. Si el médico le recomienda ponerse un refuerzo lo hará, pero lo hará en consulta con su médico. Voy a consultar sobre la vicepresidenta. En cuanto a los mercados de energía. Se hablaba posiblemente de una extracción coordinada de petróleo de reservas estratégicas. Solo puedo decir que se habló de estabilizar los mercados de energía. La necesidad de mantener esa estabilidad. No tengo nada que adelantar sobre anuncios, pero en general puedo decir que obviamente el presidente Biden está muy concentrado en asegurar que minimicemos las fluctuaciones en la gasolina y en la energía en general para las familias de Estados Unidos. Él está luchando para combatir el aumento de precios provocados por Putin aquí en el país. Y él va a seguir concentrándose en esto, pero no tengo adelantos específicos que dar en este momento. Se ha informado que Pregunta inaudible. Ciertamente estamos conscientes. Nos preocupan estos informes, especialmente considerando que históricamente Rusia ha hecho estas cosas, pero no tengo ninguna confirmación en este momento. Usted y el Pentágono han dicho que lo que están haciendo las fuerzas rusas en Ucrania es un reposicionamiento, no una retirada. ¿Se basa esto en inteligencia? Esto se basa en que tenemos que ver qué es lo que van a hacer los rusos antes de creer literalmente lo que dicen. Lo vimos desde el comienzo, que no tenemos razones para pensar que hayan cambiado de estrategia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.